Doña Mariluz y su esposo realmente están pasando una situación económica muy difícil, incluso están a semanas de perder su casa. Si usted tiene alguna forma de brindarles apoyo o conoce alguna asociación que les pueda ayudar, no dude en comunicarse con nosotros al 2511-6242 o a nuestro correo nexus.canal15.ac.cr. Y bueno, sobre el caso de Doña Mariluz y muchos que hay en nuestro país que están esperando obtener una pensión y no la han podido obtener, hablaremos de esto en la siguiente entrevista. Siguiendo con el caso de Doña Mariluz y para conocer sobre las pensiones de UG, sin validez y muerte, se encuentra con nosotros el jefe de pensiones de la Caja, él es Adolfo Arias. Adolfo, gracias por estar con nosotros hoy en Nexo. Muchas gracias por la invitación al programa. Bien, Adolfo, hablando un poco más en síntesis, en general, ¿cómo pueden las personas calificar para una persona de IVM? El régimen de invalidez, vejez y muerte está estructurado para que las personas cotizantes al régimen, cuando alcancen determinada edad, puedan acceder al beneficio de pensión. Entonces, la Caja ha destinado diferentes sucursales a lo largo y ancho del país para que puedan realizar los trámites. Ahora, dividámosla cada una por su parte, vejez, invalidez y muerte, ¿se accede por la misma forma de las tres? Siempre hay un requisito básico de cotizaciones. La edad de retiro, en el caso del régimen de invalidez, vejez y muerte, está establecido en 65 años, con 300 cotizaciones mensuales. La pensión se puede anticipar a partir de los 61 años, 11 meses, el hombre con 462 cotas y la mujer a partir de los 59 años, 11 meses con 466 cotas. Alternativamente, hay otros mecanismos para el retiro, retiro anticipado con 60 años la mujer, 62 el hombre y al menos 300 cuotas. En invalidez, siempre hay un requisito de cuotas y los casos son enviados a la Comisión Calificadora, al estado de invalidez, quien es el órgano competente para declarar si una persona se encuentra inválida o no. En el caso de las pensiones por muerte, para los sobrevivientes del cotizante, existen tres mecanismos para pensionarse. Uno, ya haber sido pensionado por invalidez o vejez, el otro, haber aportado al menos 180 cuotas, que son 15 años cotizados, o haber cotizado al menos 12 cuotas dentro de los últimos 24 meses anteriores a la fecha de defunción. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy pronto a cumplir 65 años, he trabajado, pero no todos los años y no tengo las cuotas todavía para poder pensionarme? Ahí lo que yo le indicaría es que se acerque a una de las sucursales de la caja, donde le podemos entregar un reporte del estudio de cotizaciones y una proyección de derecho, donde le podemos decir exactamente la fecha en que tiene derecho al beneficio. Ahora, estaba viendo, por ejemplo, que con el caso de Doña María Luz, ella me comenta que ella va a la sucursal de Guapiles, pero siempre la remiten al de San José. ¿Qué tan cierto puede ser eso? ¿No tienen allá la capacidad para poder hacerlo allá, sino tienen que venir hasta aquí? Los trámites están regionalizados. En realidad, cada sucursal tiene la capacidad para resolver el caso. Los únicos casos que van al nivel central son los casos que, en primera instancia, son denegados y son enviados a la Comisión de Apelaciones, que ese órgano sí se encuentra en San José. Ahora, estaba leyendo hace poco que muchas de las pensiones que las personas van a solicitar se rechazan. ¿Cuáles podrían ser los motivos principales para que la caja las rebote? ¿Con qué requisitos no cumplen las personas? Sí, bueno, en muchos casos, a nivel del régimen de invalidez, vejez y muerte, se debe a que aún no cuentan con las cuotas suficientes para poder acceder al beneficio de retiro. En los casos de invalidez, se deben, en muchos casos, a que la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez no considera que la persona se encuentre inválida. Ahora, según el caso que vimos de doña María Luz, que ella prácticamente no tiene casa, no tiene un hogar, ¿ella calificaría dentro de las pensiones para vejez, invalidez y muerte? Para calificar en invalidez, vejez y muerte requiere cierta edad y cierto número de cuotas. Tendríamos que ver. Yo más bien me inclino a pensar que el caso de la señora se trata de un caso que debe ser atendido por el régimen no contributivo de pensiones. El régimen no contributivo está dirigido a personas de muy escasos recursos, entre los cuales se entra en un análisis de si tiene propiedades, de cuáles son los ingresos del grupo familiar y se realiza una investigación de trabajo social para ver si la persona califica para el beneficio. Ahora, dentro de lo que es la invalidez, ¿cómo se determina para determinar que esa persona pueda acceder a ella? Porque está, por ejemplo, veo que tienen que tener dos cuartas partes de su cuerpo que no puedan mover, pero una persona que tenga una enfermedad que le implique no poder mover una de sus partes del cuerpo no podría acceder a ella. ¿Qué se puede hacer por esa persona? Eso es competencia de la comisión calificadora. ¿Será más la parte médica? Ahí hay médicos evaluadores que son los que están encargados de verificar, analizar a cada uno de los solicitantes de pensión para ver si médicamente califican y si en el evento de que exista la posibilidad de que quirúrgicamente o por un proceso, un tratamiento médico se pueda mejorar la condición de la persona, pues en esos casos no es declarada inválida la persona. Ahora, Adolfo, si una persona cuenta con el carné de oro, ¿puede tener algún tipo de dinero de parte del Estado? El carné de Ciudadanos de Oro lo que le permite es accesar algunos servicios. Algunos beneficios. Sí, en algunos comercios, en la entrada gratuita, algunas actividades deportivas y culturales. Entonces, veamos estos casos, por ejemplo, para que la población sepa y pueda aclarar de alguna forma. Converse con varias personas, ellos nos dicen, tengo 64 años, me dicen que no tengo las cuotas suficientes, ¿qué puedo hacer en ese caso? Ahí yo les recomendaría, igual que se acerque a la sucursal de la caja más cercana para que pueda obtener un reporte con la proyección de derecho para que en el evento de que le hagan falta algunas cuotas pueda cotizarlas. O bien, hay casos en los cuales con las cuotas que ya tiene, tal vez con la actual no tiene derecho, pero conforme se incrementa la edad, disminuye la cantidad de cuotas que se requiere y puede hacer que próximamente tenga derecho a la pensión. Ahora, creo que tal vez sería por el mismo sentido. Tengo 67 años, no trabajo y no tengo las cuotas suficientes. Sí, para pensionarse con 65 años o más, hay una norma mínima en materia de seguridad social que habla de al menos 15 años cotizados, 180 cuotas. Ese es el requisito, al menos, en invalidez, dejes y muerte, para poder optar por la pensión. Ahora, siempre trabajé, pero nunca coticé. ¿Qué puedo hacer? En ese caso, tendría que acercarse siempre a la sucursal para ver si, mediante el programa del régimen no contributivo, califica para ese tipo de pensión. Entonces, ahora ya para finalizar y para guiar a esa señora, a doña María Luz, a ella, ¿cuál tipo de pensión le recomendaría a usted para que siga? En primera instancia, la recomendación general, acérquese a las oficinas para determinar si tiene cuotas que le permitan una pensión de invalidez, dejes y muerte. En caso de que ella no haya contribuido en ese seguro, presentarla por el régimen no contributivo, presentar todos los atestados con la documentación correspondencia, a ver si califica. Ahora, el trámite, ella me comentaba que el trámite de ella ha durado aproximadamente cuatro años. ¿Es realmente ese lapso de tiempo el que puede llevar eso o es más bien mucho tiempo? No, ignoro. No creo que un trámite de esos dure tanto. En realidad, son mucho más cortos. Sin embargo, sería bueno que pueda llamar. Inclusive, la gerencia tiene un call center que permite evacuar una serie de consultas por medio del número telefónico 2284-92-00. 2284-92-00. Bien, Adolfo, muchas gracias por habernos acompañado hoy, jefe de Pensiones de la Caja. Gracias por, de alguna manera, guiar a esta persona que... Bien, Adolfo Arias, jefe de Pensiones de la Caja, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Bien, hasta aquí esta entrevista. Les habló Jafri Quesada. Sigan con más de Nexos. Llegamos al final de esta edición de Nexos. Sin duda le agradecemos su compañía y le invitamos para que nos escriban a nexos.canal15.ucr.ac.cr y envíen comentarios, preguntas o sugerencias. Si desean ver este programa o ediciones anteriores, pueden hacerlo ingresando a www.youtube.com barra inclinada Nexos TV. Estuvimos con ustedes, Yuri Muñoz y Jaqueline Solano. Hasta la próxima.